El tema haitiano es un tema demasiado sensible para todo el mundo. Y es una láctima que excita más patriotas en la gente común, así como nosotros, que no estamos en el gobierno ni somos funcionarios, la diáspora y mucha gente buena que tiene el pueblo dominicano, son los reales patriotas. Lamentablemente los políticos no lo son. Los políticos utilizan el tema nacionalismo cada cuatro años cuando están en campaña. Después tú te das cuenta que sacan un regidor y quizá un diputado. O sea, a la larga no tienen ese peso. Pero fuera de eso, mira, hay algo que quiero compartir con tu audiencia. Adelante, Julio. Yo creo que esto es importante. Hay un señor que trabajaba en el Banco Mundial y que también conocía muy bien todos los temas del Fondo Monetario Internacional. Ese señor se llama John Perkins. Él renunció hace un tiempo y después escribió un libro que se llama El Sicario Económico. El gánster económico, el sicario económico en la traducción. Y él explica en ese libro cómo estos bancos internacionales identifican países que tienen recursos naturales y los obligan a endeudarse. ¿Y cómo lo hacen? Se acercan a funcionarios, incluyendo presidentes de países, porque lo han hecho en muchos países. Y prácticamente lo endeudan hasta que lo llevan a un punto en que el país no puede pagar. Porque el país no puede pagar la deuda. Entonces, ellos envían los chacales. Se puede conseguir el libro, lo puede comprar por internet o en cualquier biblioteca. El sicario económico. Entonces, esos chacales del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, entonces visitan los países y le pasan factura. Págame. Sabiendo que el país no puede pagar. Entonces, después le dicen, bueno, ya que tú no tienes dinero, págame con oro, págame con petróleo, págame con bauxita, págame con ferroníquel, págame con recursos naturales o págame con migración haitiana, en el caso nuevo. ¿Cómo? A precio de vaca muerta. ¿Por la migración haitiana tiene paquete también? Exacto, claro que sí. Esto ha estado en el país todo el tiempo. Eso no es nuevo, ¿eh? Eso no es nuevo. Entonces, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos la misión del Fondo Monetario Internacional en el país ahora mismo. Esa reforma fiscal que está en una ley, porque está obligada por ley, está en la Agenda 2030 y el país se hizo asignatario de esa ley y está en la ley nuestra, en esa agenda. El país promulgó una ley, que es la Ley 1.12. Usted puede buscarla. Ley 1.12 de Estrategia Nacional de Desarrollo. ¿Quién promulgó esa ley? Leónel Fernández en su gobierno, antes de salir. Fue en el 2012 y ya él salía. ¿Quién intentó ponerla en práctica? Danilo Medina. ¿Dónde se vio todo el rebú de todas esas regularizaciones haitianas y toda esa cosa? En el gobierno de Danilo. Y entonces, el presidente actual, desde que entró el 16 de agosto del 2020, inmediatamente habló de las 16 reformas que quería hacer. Y el 20 de septiembre, el presidente dijo, claro, que la República Dominicana era incondicional de la ONU. Eso está en la prensa, usted lo puede buscar. Yo no estoy hablando, no me estoy inventando nada. Y lo que ha hecho el presidente o intentó hacer en estos cuatro años que pasaron fueron esas reformas, que ninguna funcionaron. En esa reforma está el pacto fiscal, que es la reforma fiscal. El pacto eléctrico, que hace rato no han subido la tarifa muchísimas veces. El pacto educativo, está el pacto migratorio y el pacto de refugiados. Además, ahí está el tema de la ideología de género. Entonces, le hago este preámbulo, porque he visto, he escuchado algunos de los comentarios que se han estado haciendo, y parece ser que el pueblo dominicano sensato, noble y patriota está de acuerdo con muchas cosas. Cuando yo vi dos eventos que ocurrieron recientemente en el país, yo me alarmé. Con el primer evento inmediatamente escribí, pero lo aguanté, que fue el secuestro del niño que lo secuestraron ahí en Villa Piña. Un haitiano lo secuestró y se lo llevó para Haití. Y después pidió una recompensa de 150 mil pesos. Yo dije, déjame esperar, déjame ver qué va a pasar con eso, que no se ha vuelto a hablar más de eso. Porque eso está como si no hubiera pasado. ¿Verdad? Eso me indignó a mí. Me indignó. De verdad que me indignó. Esa misma indignación que tiene la gente que está llamando a tu programa y que está llamando a salir a las calles. Luego vi que la Cancillería de Haití le manda un comunicado oficial a la República Dominicana, supuestamente, para que se esclarezca la muerte de tres nacionales haitianos. Además... De tres haitianos. De tres haitianos, que supuestamente lo mataron aquí. No nacionales, haitianos. Bueno, haitianos. Y entonces, también volvieron a acusar en ese momento al país de maltratos. De tratos inhumanos, sí. Entonces, cuando yo veo la misión del Fondo Monetario aquí forzando con la reforma, los famosos chacales, y entonces retomo ese escrito que no me lo han querido publicar, porque está bastante claro. ¿Cómo entienden? Dice aquí, voy a leer esta parte. Adelante. Durante todo el camino, hemos planteado posiciones de respeto a la soberanía del pueblo haitiano. Y nos hemos opuesto a que sea intervenido militarmente, pues por autorespeto y por principios, no podemos desear al otro lo que no deseamos para nosotros mismos. También hemos intentado influir de alguna manera en la opinión pública, realizando escritos como el que una vez compartimos, que se tituló El agua, la frontera y la salud de la República Dominicana. Y otro artículo que se tituló Sí, pero rompió fuente, porque había una mujer que había roto fuente, una haitiana, en una de las guaguas. Y la gente del DNI están escuchando. Un saludo al presidente de la República, de Julián Padilla, que está ahora comunicándose con el pueblo dominicano. Sin embargo, luego de esto, me he dado cuenta, y eso no es de ahora, que hay unos cuantos negociantes de la soberanía que se han burlado del bienestar nacional y que entienden que tienen todo el derecho y que además están apostando a un conflicto binacional. Fíjate que el secuestro del niño y después la acusación de que han matado a tres haitianos aquí no es más que una confrontación. En un momento donde Haití está intervenido y un gobierno que ha dicho que está de acuerdo con la intervención, aunque nosotros hemos peleado contra los gringos y contra quien sea cuando nos intervienen. O sea, que por respeto, por autorrespeto, este país debió quedarse neutral en todos esos temas, porque no es justo que nosotros estemos echándole vaina a otro cuando nosotros mismos hemos sufrido intervenciones. Y yo digo que luego de esto, ¿verdad? Incluso cito a la misma Biblia en Mateo 12.30, porque el mismo Jesucristo lo dice, el que no está conmigo está en mi contra y el que no recoge conmigo desparramos. Entonces, eso que ocurrió en Elías Piña y eso que ocurrió con los soldados sería la fórmula perfecta para una doble intervención en la isla, no solamente en Haití. Ahora, yo digo, ya basta de doble moral y del nacionalismo barato, de amagar y no dar, en lugar de aduladores y serviles de la ONU y los demás neocolonizadores de la isla, ubicados en Norteamérica, en Europa, y en varios países con doble moral, aunque enemigos de la nación dominicana. Parece que el grito de Capotillo luce que será necesario nuevamente para enrolar a los nuevos trinitarios y lograr al pueblo y el gobierno que asuman la posición duartiana y trinitaria, aunque se hunda la isla. El gobierno del cambio, aunque se determinó desde septiembre de 2020 y lo ha demostrado con creces, se declaró por conveniencias reelectivas como incondicional de la ONU. Sin embargo, debe saber que el pueblo dominicano desea que se regresen todos los indocumentados e invasores a su país. El pueblo dominicano desea que no se tenga más un nacional de ese país ocupando camas en nuestros hospitales y sillas en nuestras escuelas. Increíble, yo tenía esto escrito y es todo lo que han estado diciendo las personas que han ido llamando. Y recibiendo el beneficio de millonarias sumas de nuestro erario y que casi como burla se pretenda una reforma fiscal. ¿En qué idioma extraño y con qué tipo de actividad en la calle increíble otra vez tendrá el pueblo dominicano que manifestarse e imponer su voluntad soberana que no es traidora? Llámenle xenofobia, racismo o pluma de burro, fobia a este escrito. Pero el pueblo dominicano con o sin gobierno fiel a los principios patrios se hartó ya de los abusos que se cometen contra él y a favor de intereses foráneos. El gobierno dominicano debería sentirse obligado a asumir una posición de defensa del interés nacional alejándose responsablemente de los intereses supranacionales en todos los órdenes incluyendo el económico y debe dar un ultimátum al pueblo haitiano indicando varios puntos por decreto y enviando una comunicación oficial al mundo a nuestros enemigos y detractores de Norteamérica la Unión Europea. Este decreto podría decir lo siguiente y esto lo digo yo si yo fuera el presidente. Se declara de interés nacional estratégico supremo las deportaciones totales de invasores. Se rompe de manera indefinida las relaciones con Haití. No se colabora más con el tema haitiano. Se cierra herméticamente la frontera y se clausura el mercado binacional. Se readquieren inversiones hechas por nacionales haitianos y se nacionalizan. Se suspenden todos los contratos comerciales con el capital procedente de Haití. Para poder financiar estas devoluciones de capital y el déficit fiscal se declara de urgencia la adjudicación inmediata de bienes mal habidos por funcionarios públicos en las últimas cuatro décadas. Con esto no habría reforma fiscal al menos por un nuevo siglo. No se atenderá más en nuestros hospitales a ninguna parturienta haitiana. No se atenderá más en nuestros hospitales a ninguna parturienta perdón lo dije. No se contratará más mano de obra haitiana ni en la agricultura ni en la construcción. No se tendrán cupos en nuestras escuelas de nacionales haitianos. Se concentra el cien por ciento de los recursos dedicados al tema migratorio a la protección efectiva y total de la frontera y a completar las deportaciones dejando solo en el país aquellos que han sido recibidos legalmente según nuestras leyes migratorias. Y como diría el general de palo hincado Juan Sánchez Ramírez pena de la vida a quien tocar el tambor de retirada aunque fuera yo mismo. esos son mis comentarios de hoy y nada estoy a tus órdenes. Muy buen comentario Julián Padilla excelente hermano sin desperdicios.